¡Cállate, pendejo! Casados con hijos, un regreso tan esperado como polémico. Más de dos años de negociaciones, coordinar agendas y viajes para que finalmente los Argento estrenen el 12 de junio del año próximo en el Teatro Gran Rex. Guillermo Franchella, junto a Florencia Peña, fueron los primeros convocados. Sin ellos, la obra no se justificaba. Dicen que para garantizarse sus presencias, les aseguraron una ganancia millonaria a cada uno. Tres meses, más de 100 presentaciones y la promesa de hacer doble y hasta triple función. La apuesta se perfila como el éxito del 2020, pero todavía hay temas por resolver. Erika Rivas, una actriz muy comprometida, aún no habría firmado su contrato. El motivo, su perspectiva de género, la hace dudar sobre el enfoque que tendrá la obra y su personaje en particular. Florencia Peña, si bien reconoció la situación, intentó bajarle el tono al conflicto y hasta la confirmó como parte del elenco. No sé, todavía no estoy del todo segura, segura, porque quiero ver a ver cómo es que esta nueva, este nuevo, digamos, este nuevo casado con hijos que implica también pasarlo en este momento del mundo, no sé, qué es lo que se va a decir, qué es lo que se va a hacer, de qué nos vamos a reír. Lo siento como una responsabilidad. Otra de las grandes movidas logísticas de este regreso involucra a Luisana Lopilato, quien deberá abandonar su estadía en Canadá para instalarse en Buenos Aires junto con sus hijos. Otro integrante entrañable de la familia es Fatiga, que en realidad era una perra llamada Violeta y falleció atropellada en la ruta hace varios años cuando se le escapó a su dueño. Lo cierto es que harán un casting para elegir a la nueva mascota. Según trascendió, la trama del espectáculo mostrará a la familia en la actualidad. Por lo tanto, en la historia habrán pasado 14 o 15 años en la vida de los personajes. No solamente están todos más grandes, también es una intriga saber qué pasó con cada uno de ellos. El humor de la serie original se acomodará al estilo actual, donde Pepe ya no será tan machista y Moni estará empoderada. En este sentido surge la pregunta, ¿el cambio de enfoque y el estilo de humor allornado a los tiempos que corren cumplirá con las expectativas del público o quienes saquen su entrada se sentirán?